Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 19 de marzo. Frank Colliston Ramírez Huaraca es el nombre del conductor de una motocicleta que este domingo terminó con graves quemaduras en su cuerpo, luego de impactar con otra unidad lineal. Las motos lineales terminaron reducidas a cenizas. El herido se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Tarapoto. Su estado de salud es grave. Intervienen a dos menores de edad junto a un adulto que presuntamente participaban en asaltos y robos en diferentes partes de Tarapoto y alrededores. En su poder, de los mismos encontraron una réplica de arma de fuego que utilizaban para penetrar a sus víctimas. Cámara de vigilancia registra a sujeto apoderándose de un celular dentro de Casa de Apuestas, ubicada en el distrito de La Banda de Silcayo. Cliente dejó por unos segundos cargando su equipo en uno de los módulos, hecho que fue aprovechado por el conductor de un trimóvil. En operativo, incautan en local de venta y taller de reparación de celulares, un equipo reportado en la lista negra de Ociptel como sustraído. Se trata de un celular marca Samsung, color negro, valorizado en 1.350 soles. Operativo se realizó en el Girón Leguía Cuadra 12 en Tarapoto. El fin de semana, un hecho lamentable se produjo en la carretera Pinto Recodo-Shanau, cuando un trimóvil y una motocicleta chocaron aparatosamente. Tres adultos y un menor de edad resultaron con diferentes golpes en el cuerpo. Un grupo de manifestantes, integrantes del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín, abuchearon y les declararon personas no gratas a las congresistas por la región San Martín. Harold Paredes y Cheril Tregoso también las llamaron asesinas. Asaltos en el Girón Circulación Cumbasa se registran durante la noche y madrugada. Vecinos señalan que ellos tienen que dar dinero a las víctimas para que puedan llegar a sus casas. Cinco niños que son criados por abuelita están desamparados. Anciana fue internada por dengue grave. Segunda etapa de Plaza Mayor de Tarapoto costaría 1.800.000 soles y se construirá en dos bloques. Esto y mucho más el día de hoy en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 19 de marzo. La clínica más completa de Tarapoto Noticias.